Estamos aquí para darle la bienvenida al diputado Omar Castañeda. Es el diputado más votado del estado de Durango. Y que tienen las ganas y la sensibilidad de cambiar Durango y hacer algo diferente por las y los duranguenses. Y estoy seguro que va a sumar muchísimo al movimiento que hemos estado construyendo con alegría, con seriedad y de cara a los ciudadanos. Es que nos sumamos a este movimiento ciudadano que sin duda es el cauce que la sociedad está encontrando para hacer realidad este estado de bienestar. Vamos a distinguirnos por las ideas. Vamos a distinguirnos por las propuestas.